hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tuve el propósito de visitar el museo de historia natural después de tres años la verdad es que es un museo que ha cambiado muchísimo y esta vez si vale la pena visitarlo está ubicado en la segunda sección del bosque de chapultepec y el costo es bastante accesible 27 pesos para los adultos 12 para estudiantes con credenciales y para niños también y los días martes la entrada es gratuita como pueden ver estas son las fotografías más impresionantes que pude tomar durante mi recorrido les recomiendo que vayan a visitarlo sin embargo estamos aquí para hablar de otro tema muy importante y que fue totalmente espontáneo es decir no lo tenía planeado en esta visita los que son de la ciudad de méxico como yo saben que a cualquier lugar a donde uno va usualmente hay muchísima gente por todos lados especialmente padres que llevan a todos sus hijos de paseo pero en fin eso no es lo importante mi punto es que yo pensé que también en estos dos lugares habría bastante gente o si no un número considerable que también desea conocer estos lugares y estoy hablando de la estación del tren escénico abandonado y del panteón dolores los dos ubicados bastante cerca del museo para ser específicos uno se encuentra a su lado derecho y otro justo enfrente del museo mi intención debo ser franca con ustedes era visitar el tren porque yo pensé que aún estaba en funcionamiento investigando un poco más ya que estoy en mi casa descubrí que el tren estuvo abandonado durante 10 años particularmente como lo verán en esta estación las condiciones son precarias pero parece ser que el tren fue restaurado y se encuentra en otro punto del bosque como atracción turística sin embargo creo que no está en funcionamiento solamente se puede observar el panteón por otro lado ya una vez que visité la estación del tren decidí armarme de valor y volver al panteón pero la sorpresa que me llevé fue que el panteón estaba completamente desolado hasta que nos encontramos con una familia bastante extraña y que se comportaba de un modo inusual como verán a continuación en las grabaciones quiero aclararles que preferí después de lo que nos pasó no analizar las grabaciones es decir que los vídeos no están editados les pondré las grabaciones tal cual las capté y ustedes me harán el favor en los comentarios de decirme si notan algo extraño porque francamente la experiencia fue bastante rara y bueno pues para no hacerles el encuentro más largo los dejo con las grabaciones espero que disfruten el vídeo la estación abandonada del tren de chapultepec si aquí dorme alguien que asco vuelve yo y veo si la estación abandonada del tren de chapultepec y si ya se siente feo y está todo callado Por todo Chapultepec hay un chavo de gente Y aquí No hay nadie No nos vienes viendo A menos que las personas que nos sigan tengan el camuflaje de lápidas Pero no No Se siente raro No me vaya a salir algo como en los videos japoneses Ay, ya se volvió lo cual se le No, 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 no. 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 Por ahí hay un coche, así que a lo mejor alguien vino a visitar. Pues ya tampoco me quiero alejar mucho porque está solo y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no me quiero asumar, no creo que haya nada de dentro, es pura basura, aquí está la tapa, no, no, como cabello, Sí, cabello, está bien, mira, son como ramas, Ay, ya empezó a darle la paz, Turismo es extraño, Y más hasta el fondo Debe estar más feo Pero mira, ahí hay otra abierta Verano No me animo a meterme hasta el fondo Ah, sí, está muy rara Es como de madera, ¿no? Oye, es muy vieja No le quieres tomar fotomates No Ya, no hagas ruido con la botella Ya, por ahí al fondo Ya hay gente Entonces ya regresamos A la civilización A lo mejor revisando el video Sí, se vio algo raro No sé El tronco está muy raro Como que tiene caras ¿No? Ajá No sé cómo No manches ¿En cuál fue? En esa, ¿no? ¿En la azul? ¿En la azul? No, no, no No, voy Reportando Nos acabamos de perder Y No pude sacar la cámara Porque Hay como una familia rara Grande De muchas personas Atrás Un tipo en que no se traía Toda la cara cubierta Solo los ojos Destapados Como que no me pasa a montaña Y Avanzando más Vimos a un viejito Que estaba haciendo Bueno, se estaba orinando Encima de una tumba Entonces Eso me dice que No están muy bien Entonces Pues Creo que nos dio más miedo La gente Viva Que encontrarnos algo Muerto Como dicen Hay que tenerle más miedo A los vivos Que a los muertos Lo que me preocupa Es que ya nos perdimos Creo que es por acá Pero sí Eso sí Nos sacó mucho de onda Porque Les digo No pude sacar El celular Para una familia grande Y sí estaban como raros Digo Para que alguien Venga aquí a orinarse Más que encontrar fantasmas Aquí ya Me estresó Que no encontramos La salida Y ni siquiera Dimos vueltas Solo nos fuimos derecho Pero bueno Pero bueno Fue toda una experiencia Haber regresado A este panteón Se llama Dolores ¿No? Está en Chapultepec Frente al museo De historia natural Ya había un coche No, por ahí sí Sí nos dio cosa Estar con esa gente Rara Voy a apagar la cámara Voy a apagar la cámara otra vez Porque ya vamos hacia la salida Entonces Para que no nos digan nada Pues bueno chicos Como les comenté Antes de presentarles Las grabaciones Puse los videos Tal cual Sin editarlos Así que Si notan algo raro Por favor Díganmelo Y pues Armándome de valor Leeré todos sus comentarios Nos vemos en el próximo video